Tiene que haber algún programa que ayuda a comprar esto. Yo no se. No es lo mismo. Que tu te compraste. Que tu te compraste. Que tu te compraste. Que tu te compraste. Como ven. Como ven. Como ven. Como ven o algo asi que lo ayuda a comprar. Yo no se. Es para los zombies. Es para los zombies. Es para los zombies. Oh fuck. Hay que hacer una escuadra zombie killer. ¿Y cuál es su opinión? Para los zombies. Vamos. ¿Usted es nuevo o te lo voy a dejar pasar? No, no, no. Para los zombies. Para los zombies. Ah, ¿dónde está la criatura? Está allá atrás, está allá atrás. Pero búscala, 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 búscala. Está mutando. Búscala, búscala. Mira, pero ¿y dónde es que tú compras? En Puerto Rico, qué pregunta. De chop. Papá, eso es Puerto Rico de chop. ¿Y tú qué tú estás aquí? Mirando. Vamos a bajar. Para matar zombies y marines inmortales. Para lo único que dicen. Zombies y marines inmortales. ¿Y qué es lo otro que tú tienes ahí? A ver, a ver un chito, a ver un chito, confiante. No, 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 no. Oh, maria. Yo sé que la emoción es mucha, pero no me compre el cancho. Esto Va a matar zombies y marines inmortales Y Por si le molesta a los marines Va a matar muchos de cartazos Puede gastar 5 mil pesos Y no sirve ¿Y dónde es que tú compras? Adiós Este es el año de Nueva Business ¿Y él es Puerto Rico, caballo? Del show Él es Puerto Rico del show Del show El show Por show Ay, Dios mío Pero tú vas a seguir con un caladito Se ha caído más veces que el carajo Son naturales Y nuevamente nosotros El vendedor El vendedor de staff De esos puertos ricos de chop No 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 ¡Oh!